10 datos impactantes de la protagonista de Te Doy la Vida. Hoy hablaremos de la gran protagonista de la telenovela que tiene más éxito en la televisión mexicana. Estamos hablando de Eva Sedeño, protagonista de Te Doy la Vida. Eva Sedeño no iba a ser la protagonista de Te Doy la Vida. En un principio fue a hacer el casting para interpretar a la villana Irene. Estando ahí, le pidieron que hiciera una escena de Elena, el personaje principal. Dos semanas después la llamaron para decirle que les había gustado mucho el casting, que ella era la protagonista de la historia. Una mujer que lucha por salvarle la vida a su pequeño Nicolás que padece leucemia. Antes de su primer protagónico en Te Doy la Vida, Eva solo había hecho villanas en las telenovelas, como el personaje de abogada Leticia Jara que hizo en Por Amar Sin Ley. Durante las grabaciones de Te Doy la Vida, la actriz vivió un momento muy difícil, pues falleció su abuelita. La actriz era muy apegada a ella. Eva Sedeño se lleva muy bien con José Ron, su pareja en la telenovela. De él, ha dicho que es un excelente compañero, muy generoso y que se puede trabajar en equipo con él. En Te Doy la Vida, la actriz volvió a compartir escena con Jorge Salinas, con quien ya había trabajado en Un Poquito Tuyo, una telenovela de comedia que hizo para Imagen Televisión. En esta telenovela, Eva era la malvada hermana de Jorge Salinas, al contrario, a diferencia de Te Doy la Vida, donde interpreta a su esposa. Te Doy la Vida fue una de las primeras novelas que se vieron afectadas por la cuarentena, pues hizo una pausa de casi dos meses hasta su vuelta al Foro 14 de Televisa San Ángel, tiempo que la actriz se dedicó a hacer yoga, a leer y pasar el tiempo junto a su novio. El novio de Eva Sedeño es Pablo Castillo, hermano de la actriz Fernanda Castillo, la actriz del Señor de los Cielos y enemigo íntimo. Así lo conoció a través de una aplicación de citas y ya llevan más de un año juntos y además la lleva de maravilla con su cuñada. Eva es muy devota de la Virgen de Guadalupe y en momentos difíciles siempre acude a ella, como cuando su hermana menor sufrió un accidente automovilístico y la Virgen le concedió el milagro de salvarla y también cuando a su mamá le diagnosticaron de cáncer, del que afortunadamente ahora está libre. Además de actriz, Eva Sedeño es boxeadora y en este deporte encuentra una vía de escape que le da paz y le ayuda a canalizar sus emociones. Le apasiona tanto este deporte que forma parte esencial de su vida, al grado que se convirtió en entrenadora de la disciplina. Eva Sedeño nació el Día de los Inocentes, es decir, el 28 de diciembre de 1989, por lo que este 2020 cumple 31 años. Nació en Hermosillo, Sonora, y como buena norteña es alta, mide 1.72. Ahí están los 10 datos desconocidos de Eva Sedeño, la gran protagonista de Te Doy la Vida. ¿A ti te gusta la telenovela Te Doy la Vida? Dale me gusta a este video si eres fan de esa historia y nos vemos al ratito con más videos. Gracias. 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 Gracias.